Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Daque aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo que es la risa. Me había ganado un par de partidas y he grabado otra, pero al final la he grabado y no me ha salido la primera, porque este es un mazo que es como la ruleta rusa, es la caña, es el mazo que, como el otro día no os traje un mazo que fuera azul, dije, hoy os voy a traer el mazo más azul que sea posible. Ya sabéis que tenéis seguramente los vídeos por ahí, en la descripción o al final del vídeo os dejaré el link, pero aquí os dejaré la lista de este mazo hiper chetado que es la tasa treasure, que os la tengo aquí para mostrar, porque es que, cada vez que gano con esto, mi cuerpo explota, porque ya podéis ver que el mazo no lleva absolutamente nada que dos combos. Esto, que te robas, revelas todas las cartas de tu biblioteca hasta que revelas una carta que no sea de tierra, cual llevas cuatro en total. Dice, luego todas las pones en tu mano, ¿ok? Esa es la esencia de la baraja. El segundo combo que lleva esta baraja es Mystic Sanctuary. Cuando entra en juego, a menos que sea la cuarta isla, y puede devolver un instantáneo conjuro a la mano, allá encima de la biblioteca. Y esta tierra queda ciclo, lo cual nos permite combar en turno cinco sí o sí. El problema de este mazo es que es inconsistente contra los mazos rápidos, porque tira, o los mazos de control, tienen un counter ahí y pierdes. Pero, bueno, os lo traigo porque es la maldita risa. Y el mazo menos azul, más azul posible. Increíble, espero que luego seis, y que sepáis encontrar la troleada de este deck. Espero ganar un par de partidillas, porque este mazo, ya veis, es semi-rápido, es aprovechar el mulligan de Londres hasta que te salga Tresur Hun. Nunca te puedes quedar una mano con Tasa, a menos que sea Tasa con Tresur. Y puedes hacer hasta mulligan a dos. Mira, me quedo cuatro aquí, ¿eh? Y no me ha salido Tresur. Uf, tres, mulligan a dos. Vale, kit dos. Perfecto. Esto, 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 y esto. ¿Qué voy a hacerle? Ya me tengo que robar una tierra, o sea, me lleno la mano de shit. Uf, no, vaya fail, solo cuatro cartas, mego. Bueno, ahora me dará diez millones, hay que tenerlo en cuenta. Vale, vale, tiene que hacer algo, vale. Nada que nos afecte en nuestra troleada infinita. A ver qué podemos hacer ahora. Me mola esta isla, bajaré esto. Uf, no era lo que tenía que ser, ¿eh? Descartamos todas las tierras. Ahí estamos. Que no sean completamente inútiles a partir del tercero o cuarto turno. Acordaos que la cantelva antes la llevamos en cualquier caso para intentarnos no robar la Tasa Oracle, pero es muy, muy a la larga. No, no la tengáis ni en cuenta, ¿vale? Lo importante es que la biblioteca desaparezca y no tiene mucha pinta, ¿eh? Ahora va a apagar esto, serán cuatro daños, se engordará. Ah, no. Bueno. Buah, es que si nos, si nos quita al... Vale, vale, vale. Hiperbuena esa, ¿eh? Tresur a Tresur. ¡Uh! Encima me era la última. ¡Dios! ¡Eso me trae este mazo, ya os lo dije! ¡Hemos ganado! Podríamos bajar todas porque era el tercero y estaba al final. Madre mía. Esto se merece otra partidita para que veáis que el mazo no es inmune a la vida. Es simplemente que si sales tú y el otro no es un mazo de rampeo ni un mazo de counters, tú sí o sí tienes las de ganar. Bueno, si es de disrupción, a ver. Todo lo que te tire el cementerio, por ejemplo, si... Mooligan. No sé ni qué pienso. Mooligan. Mooligan a dos. ¡Qué épico, eh! Mooligan a dos y he ganado. Uf. Me quedo... ¡Dios! Esta la pierdo. Keep dos. Me quedo una. Vale. Apurando este mazo, puedes apurarla mucho. Como empiezo robando yo, intuyo que robaré una tierra. Y tendré turno dos. Vale, 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 vale. Y tendré turno dos, pero imaginaos. Pasa que... Uf. Azul, ¿eh? Empieza azul. Vaya suerte estoy teniendo ahora que estoy grabando. ¡Bum! No, por favor. ¡Qué feo! Keep of sanity. No me lo creo. A ver, ¿qué hay? Lonely, Lonely, Castelván, tres, next. Vale. Tengo otro tres Urjun en dur turn. A descartar de todo, ¿sabes? Todo. Es que lo difícil de este mazo es descartar, porque... Hay tantas que no puedes seleccionarlas. Es una cosa que no entiendo de Magick Arena. ¿Cómo no puedes seleccionar a lo gordo? ¡Joder! ¡Cómo me cuesta ir a...! Mira, aquí ha ido un par. ¿Veis? No se pueden seleccionar bien. Eh, pero... ¿Cuánto tengo que sacar? ¡Uf! Vale. Me he quedado las tierras ciclo y los Mystic Sanctuary. Espero que no me exilie la tasa oráculo, ¿eh? ¡No! Imagínate que es. Imagínate que me quita la win, tío. ¡Uf! ¡Uf! No me ha quitado la win. Vale, 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 vale. Vale, solo me quedaba un tres Uraquí. Y pasamos. Vale. No nos matará porque si nos ataca tiramos la tierra ciclo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale, perfecto. Nos intentará atacar. Y nosotros haremos el ciclo. Y no nos exiliará nada más que tierras. Vamos, 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 vamos. Solo nos hará ganar así. Por más que nos exilie, no nos está exiliando nada más que tierras. Porque hemos tenido la suerte suprema. Dime que hemos ganado. Que no tiene counter. No, GG. Lo... Nos suicidamos robando mismo. Es que no le podemos ganar si no. Ya sabéis que esto es uno de cal y una de arena, ¿no? El mazo no tiene mucho más. Ya sabéis que os los dejaré en los comentarios. Y seguramente cuando me veis es que esté en directo en Twitch. Con el nuevo canal con MrDakke. Que hemos empezado desde cero. Así que espero que lo disfrutéis. Yo me lo he pasado genial con la tasa... Con la tasa combo. Ha sido un mazo increíble. Os lo digo, no... O sea, es el típico mazo que te deja con la boca abierta. Así que os lo dejaré ahí en la descripción y el enlace a Twitch. Chao. Chao.